He besonado con tus ojos tan lleno del cielo Con tu corazón bien y rabiante Alucinado, lleno de amor Voy a disfrutar de la vida pero bailando con la lectura Venir pasillos en hora y en hora de todo el mundo He besonado con mi corazón bien y rabiante Alucinado, lleno de amor 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 Parabuena, la cancillera A mi querido corazón, a suerte, le mandamos un saludo ¡Celerón, la canciller! ¡Fáganle! En el cielo, en el cielo, en el canto Tu corazón bien y rabiante Alucinado, lleno de amor 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 Me vieno de amor El amado de la piedra ¡Déjame contar aquí que no lo eres con la piedra! ¡Eso! ¡Eso! ¡La vida! 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 ¡Vámonos para enseñar a Camaleza!